¿Qué es la Secretaría de Marina? 181 vidas, informó la dependencia, el Centro de Mando y Control de la Armada de México, tiene la misión de mantener el dominio del entorno marítimo, dar seguimiento a todas las operaciones navales y generar un panorama operacional que permita apoyar la toma de decisiones del mando, mencionó Mario Alberto Limas López Capitán de Navío. ¿Qué es la Secretaría de Marina? Equipos y sistemas informativos para la transferencia de información que influye en las operaciones navales o afecten a la población civil, con el fin de presentar la información y apoyar en la toma de decisiones del mando y responder de manera inmediata a cualquier emergencia o incidente, así como coordinar y cooperar con los mandos, unidades navales y autoridades civiles o militares tanto nacionales como internacionales. ¿Qué es la Secretaría de Marina? 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 ¿Qué es la Secretaría de Marina?